Hola. Hoy vamos a realizar la lección tres en la semana dos. Tenemos tres actividades. Escuchar la canción Mi Casa, versión fácil, easy version, para pre-A1, escuchar Mi Casa, versión difícil, difficult version, dos veces, A1 menos. Todos, hacer el diccionario de fotos Mi Casa. Tú debes estudiar, read. Y vas a hacer un plan de tu casa, ¿ok? Vas a diseñar un plan de tu casa. Nuestros objetivos. Vamos a memorizar vocabulario básico de la casa. Vamos a conectar conocimiento teórico y para una situación real. Número 1. Ve a RocaLingua. Accesa RocaLingua. Si tú olvidaste el username y password, por favor ve a las slides 9, 10 y 11. Aquí están los passwords. Estas son nuestras instrucciones. Escucha el archivo Mi Casa en RocaLingua. Fácil, fácil, pre-A1, difícil, A1 menos. Revisa el diccionario de fotos y estudia los nombres de los cuartos. Vas a dibujar, dibujar, dibujar un plan de tu casa, como este. Y nombra todos los cuartos en español. Vas a dibujar, dibujar un plan de tu casa, como este. Si no tienes idea cómo dibujar un plan de tu casa, un plan de tu casa, simplemente type en Google, Floor Plan, y luego vas a ver muchos ejemplos. Este es un poco pequeño, así que no puedes leer los labels. Pero hazlo en inglés y vas a ver cómo es así. The idea is that you're going to design one for your own house or your apartment. So whatever is the bathroom, whatever is the kitchen, that's how you're going to draw it. It's not a copy paste. It's about being creative. You have to label all of the rooms in Spanish. And this is the differentiation. For students that are in the A1 minus, the advanced class, put at least two pieces of furniture. For example, in my bedroom, I can have a bed and maybe I can have the closet, right? So I'm going to have cuarto, cama, armario. Finalmente, sube, evidencia, dos fotos, un close-up a tu diseño para que yo pueda leer toda la información y una foto de ti sosteniendo tu floor plan. You can use this website. I believe it's free to design. And then you just take a screenshot of your design. So have fun, be creative, and don't forget to submit your task. Bye-bye.